La famosa Mari Nieto, sí señor, que bueno pues hoy ya están presentes Y hoy con la gente de Yerchan, un gran saludo y bueno, este número es el tema de cada especial Más o menos para toda la gente que está bailando el día de hoy Vamos a la pista a bailar el número, el tema de cada especial para toda la banda que está bailando esta noche Venga Llegó lo nuevo, nuevo, nuevo El grupo los hip-hopes, venga Échale cuch Échale cuch Que bailen las luces Que bonitas luces Para las que la están pensando, venga Ándele a bailar, a bailar Chapajo Ajá Jodice, codice Esta noche Mi información es Pérez, Juanito Lai El ente más gachandote Y en Clemente TV Ajá Vámonos La gente de Crisco, Puebla El famoso Sonny Y el Gonzalo Ya nos está acompañando Dice Pancho Tres viento luna De color Llegaron especiales seguidores Gracias Y dan los simbófotos del barrio Vamos a chubar, vamos a gozar Estarte en Cumbia Estarte en Cumbia En el suelo Qugem bailarín Ponza bailarín Estarte en Cumbia En el suelo Paraclí Vamos a gozar Estarte en Cumbia Vamos a gozar Estarte en Cumbia En el suelo Gan El estadio En el suelo Sabarí Bien Vamos a poder Todos los que votaron Todas las infamousotas del barrio Esta noche presenta Con el chavoso bien cerrado Chamba Dice Pancho Martínez Entre pañas y borracheras Inalcanzables del sabor Reinando aquí donde quiera Agüevo.com Esta noche con el machamba Venga para aquí Olíces del mundo Díguez Nando Chila Manchoy El silba chelperito sector Iván Sánchez El sonido de mis techangas Este es el nuevo galencia Hoy me inenciente Inalcanzables del sabor Con un chavoso bien perro Chamba Oye bailarín Oye bailarín El grupo los bipopes Vamos a bailarín La cumbre nació para bailar Oye bailarín El lente más cachando Venga Ajá Chamba Vámonos Qué bonita rola Qué bonita luce Venga Chamba Vámonos Chamba Júnior Júnior Esos ocho presentes Vamos a principal Ajá Ándele Clemente Grábale Clemente Chamba Último temita Toda la banda bailadora Toda la bandera Chalatora Bailadora Toda la bandera Chalatora Bailadora Chamba Último cachito perro Último cachito perro Por la banda que está tomando Último cachito perro Ajá Ya sé Últimas guitarritas Último cachito perro Oye que buena Último cachito perro Y con la gente le hijo Y Don River Ya sé Ya sé El, 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 el sonido que retumba perrón Chamba Chamba Pancho Martínez Chamba 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 No más si caieron Señoras y señores